Nosotros vamos a seguir luchando siempre, aunque hubiésemos perdido. Nosotros, a cierto modo, a lo mejor matemáticamente, no sé si no es la misma opción, pero este equipo se caracteriza por luchar y mientras esté yo acá vamos a luchar partido a partido independiente de lo que haya pasado para adelante si estamos o no para agarrar esta meta. Estos chicos tienen que buscar primero un desarrollo futbolístico, un desarrollo futuro. Tienen mucho por todavía que agarrar ellos. Son jugadores, muchos jugadores son jóvenes, muchos jugadores están gratis en esta división, los sigo agradeciendo que los tengo yo, pero sin lugar a dudas están para otras cosas. O sea, esto es un plantel armado, ustedes saben cómo se armó, ustedes saben los presupuestos, ustedes saben las condiciones en que entrenamos y dónde estamos. Estamos segundo en el torneo de segunda división profesional, avanzamos históricamente una llave en la Copa Chile. Históricamente creo que nunca se había ganado desde 1908 tres clásicos a Colchagua. Entonces, este grupo de jugadores llegó el momento de reconocer independiente si nos alcanza o no alcanza. Es un grupo de sacrificio. Somos como todos los jugadores que hemos tenido los problemas más grandes, problemas grandes internos. Y lo más lindo de esto es que lo hemos sabido llevar, lo hemos sabido superar, y aquí estamos parados todavía. Con un cansancio que a ustedes no les explico cómo, pero no sé, hay veces que las fuerzas salen de no sé dónde. Hoy no tengo fuerza, hoy realmente estoy cansado, venía de una semana muy dura y me ha costado rearmarme. Voy a ver cómo lo hago ya para la próxima semana, me tengo que reinventar, tengo que ver la situación arbitral. Esto tiene historia para atrás. A mí una vez se me catalogaron a mí y al grupo de jugadores que comando, como uno, como fue que me dijo el árbitro que estaba todo arreglado. No, éramos sinvergüenza, que éramos unos sinvergüenza, que teníamos todo arreglado el partido pasado con Colchagua. Este mismo fue el que me expulsó. Entonces, ante la dignidad, él quedó muy triste, a lo que le dije, lógicamente, que estos chicos jamás se van a arreglar con nada. Acuérdense usted, el partido anterior se empatamos con Colchagua, estábamos los Colchagua y nosotros clasificados. Bueno, así fue la historia, así pensaban muchos que íbamos a jugar. Y estos chicos mostraron a Nolés y ganaron, aunque les sirviera el empate. Estos chicos no conocen la palabra restarse, no conocen la palabra replegarse. Ellos tienen ganas de conquistar el mundo y en base a eso es un respeto tremendo. Vamos a ganar, empatar o perder, pero estos chicos tienen un hambre tremenda y defiéndalos un poquito. Defiéndalos porque hay veces que nosotros vamos a perder, pero no es justo decir que se jugó mal o inventar situaciones. Este equipo puede empatar o ganar, ha demostrado todo el año eso. Y si perdemos, bueno, es parte del cuento. Aquí muchos están subiendo el carro a la victoria como que es un gran Velázquez. Y aquí todo nos cuesta, partido a partido. Ustedes vieron ahora cómo fue, nos costó mucho. Vamos a ir a Santa Cruz a jugar con los punteros, seguramente nos va a costar el doble. Pero por favor, le pido a la gente que, porque aquí hay mucha gente que también nos ha apoyado, nos sentimos muy cómodos, muy cómodos, nos han tratado muy bien. Pero hay otra gente que quedó en el camino, que ha tratado muchas veces de tirar una piedrecita. Por ahí leí algo del profesionalismo de un ex dirigente de acá. Ese profesionalismo que le habla era alimentarse con un pan con chancho. Entonces ahora se vienen a poner vestiduras de profesionalismo cuando ellos nos están, pero a años luz. Entonces yo quiero invitar a toda la gente que nos ha acompañado a nosotros en esta gran campaña, pero que todos los que nos han querido arrestar, que se pongan afuera, que se pongan con un cartel, que nos hicieron la vida imposible, que no quisieron que esta campaña estuviera, y que ahora están esperando cualquier cosa para seguir amargándonos. Ellos perdieron ya. Nosotros este año hemos hecho cosas históricas y las vamos a seguir haciendo, y por último las vamos a seguir luchando, pero no nos vengan a lograr nuestro trabajo. Roberto Dos, en la expulsión le dice algo, porque lo va a buscar, claro, le cometen el faul, lo vimos todos, le cometen el faul a Durán y se va abajo. Yo me fui a la banca justamente para no reclamar, y el cuarto árbitro que ya les dije es la situación, fue el mismo árbitro que dijo que nosotros nos habíamos abonado contra Colchagua, que el partido estaba arreglado y nosotros lo ganamos, y le mostré, y lo enrostré, y lo insulté, ¿sabes?, para que nunca más hablara mal de mi jugador ni de un jugador de fútbol. Un árbitro no puede hablar mal. Y eso me lo cobro ahora, es simplemente la circunstancia. El arbitraje me parece bueno, los chicos me parece que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, de ajuste en la división, podrán equivocarse o no, pero el arbitraje me sigue pareciendo acorde a la división. Lo que sí, no voy a aceptar una falta de respeto de un chico que recién viene empezando, yo me voy a ir a defender al tribunal, afortunadamente yo llevo 35 años en el fútbol, saben cómo soy y seguramente adentro me van a escuchar. Después a veces me creen, pero me van a escuchar. Yo no soy de los que ando insultando en el mundo, los árbitros me conocen, soy drástico, soy duro, pero no insulto. Entonces, no va por ahí. ¿Y lo del cambio del pato troncoso? No, el pato pidió cambio. El pato pidió cambio, estaba bastante cansado, ya hacía cinco minutos que lo estábamos aguantando un poquito, en el entretiempo incluso me miró un poco, que se sentía un poquito desgastado. Pero esta semana es una semana muy anómalo para todos nosotros. Ha sido un desgaste físico, psicológico, y los jugadores la asistieron también y sacaron adelante el partido. El triunfo siempre es bueno para trabajar esta semana y preparar el partido del sábado, va a ser día sábado aquí el compromiso, lo cual para ustedes también tiene que modificar algunas piezas también de lo táctico y sábado para preparar aquí el partido contra el cuadro de Santa Cruz, que recordamos que fue esa guerra de gol en el partido de día, la última vez que se enfrentaron. Sí, bueno, pero aquí se modifica muchas veces. A unos chicos hoy día, mira, hoy día no le tocó a Vicencio, no le tocó muy poco al Mati, que son jugadores que están pidiendo camiseta hace un rato largo, son jugadores que están en condiciones de jugar, quedó sin vestirse el Nico Dávalos, que la semana pasada ya había reaparecido y viene ya recuperándose. Aquí este es un plantel que si bien es cierto es corto, me he preocupado que sean todos muy buenos jugadores y la verdad las cosas que ahora van a tener que respetar, lógicamente cuando se quedan afuera, cuando no tienen la oportunidad de jugar menos, pero tengo grandes variantes y grandes jugadores. TVO Deportes es una presentación de Botillería Santa Cecilia, sabe lo que te gusta, establecimientos Pío Pollo, comercial F&L y lavado de vehículos Alex Pidal. Ahí teníamos las declaraciones de los protagonistas, una vez finalizado el partido, que lo gana General Velázquez por la mínima, pero lo gana en definitiva, son tres puntos que se le suman al cuadro de Velázquez Quino en la tabla de posiciones, quedando a solo cinco del puntero, que es el cuadro de Santa Cruz. Es un partido que en definitiva, más allá del triunfo, que es importante, positivo, es un envío anímico para lo que viene, luego de la derrota en Cauquén la semana anterior, y no haber comenzado bien frente al cuadro de Iberia, donde se pudo haber ganado ese compromiso, creo que este partido le da ese envío, le da ese ánimo al equipo de Velázquez Quino para afrontar lo que viene. Así es, y cuando uno hace los recuentos, dice, Velázquez debe haberle ganado a Iberia, clarito, no debe haber perdido en Cauquén, por lo menos una igualdad, son tres puntos, más los siete, diez, estaría solamente a dos puntos, de Santa Cruz, o sea, hay cosas que duele cuando se pierden, y había posibilidades de manejarlas, pero ya, eso es historia, y lo que es historia también, es el triunfo ante Colchagua, bueno, y que no admite dudas, así que no venga Colchagua, y decimos esto, no, con dos llegadas en un puro partido, en un partido de 94 minutos, 95, porque dio 5 a la larga, dos en la primera fracción, claro, entonces, no, 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 no hay mucha opción a ganar, ya, y eso le aconteció, al cuadro de Colchagua, dos llegadas, una en cada tiempo, no hay más, el resto, general Velázquez, en su defensa, logró controlar, todos los intentos, intentos de, eh, llegar a la, hasta la portería de Miranda, buen partido, hombres que brillaron, a muy buen nivel, y esperemos que, tengan descanso, trabajen, en la semana, y puedan traerse, un muy buen resultado, el próximo sábado, desde Santa Cruz, a las 7 de la tarde del partido, generalmente, Santa Cruz, los programaba a las 8, pero ahora, está programado, a las 7 de la tarde, hay entradas, nos avisan por ahí, que mañana, eh, se van a disponer, 200 entradas, mañana, o más tarde, el jueves, por ahí nos indicaban que, pero ya se les informó, desde la dirigencia, de Santa Cruz, que, se van a disponer, 200 entradas, acá en San Vicente, para la venta, que van a ser puestas a la venta, en el establecimiento del portalón, se nos va a informar ya, el horario definitivo, de la comienzo de la venta, 5 mil pesos, el ticket, para poder ir, con boleto en mano, hasta Santa Cruz, porque, no está clara la situación, si ya se van a poder adquirir boletos, en la boletería, propiamente tal, del estadio, pero si, van a enviar, y se van a vender, acá, entradas, esta semana, en el portalón. Ya, y también hay un bus, que sale, el bus este, de, los amigos del general, le llaman, y, 5 mil pesos, y de igual, está barato, realmente barato, para ir, a ver el partido, sale como a las 4, de la tarde, por ahí. Antes de ir, con las, resultados, y tablas,